Música Estos amplios apartamentos se encuentran en el centro histórico de Jaca, rodeados por las bellas montañas de los Pirineos. Se puede explorar esta antigua ciudad o visitar las pistas de esquí cercanas. Los apartamentos cambras tienen capacidad para entre 2 y 6 personas y son ideales tanto para parejas como para familias. Todos los apartamentos son de reciente construcción y cuentan con uno o dos dormitorios, cocina bien equipada y salón comedor con televisión y conexión wifi gratuita. El establecimiento cuenta con solarium y piscina con vistas a la ciudad vieja. Los apartamentos cambras son un punto de partida ideal para visitar las pistas de esquí de Astún y Candanchú, situadas a solo 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com